Hoy día vamos a tener la ponencia del Dr. Juan Carlos González González en el tema APA Superconductoras de HTC Analizadas Mediante, la Esquiproscopía Microrrama. El doctor es licenciado en Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y sus estudios de doctorado también oficio en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuento con numerosas publicaciones en revistas utilizadas. Damos un paso al diálogo científico del día de hoy. Le deseamos un fuerte aplauso al doctor. Bueno, de todo, muchas gracias. Bueno, quería agradecer al comisario Aguizadora por no estar sentida invitación, no puedo respetarlos, no puedo respetarlos, no puedo respetarlos, o sea, por limitación. Bueno, lo que vengo hoy día a mostrarlos, a menos que se lleven una idea, se lleven una idea, es sobre un poco de espectrotopía. La espectrotopía de rama no solamente se utiliza en química, cuando dice biología, también lo utilizamos en ciencia y materiales. Y una de las potencialidades de esta espectrotopía es justamente analizar un poco estas capas de superconductores. Entonces, el que vengo a aportar un poco es la charla como le he tratado, voy a hablar de superconductores, entonces, ¿qué primero que son superconductores? Entonces, un poco después los objetivos. La estructura de superconductores es por qué interesa texturarlos, porque habrán visto la palabra textura. ¿Qué nos quiere decir? Entonces, voy a hacer un desvío segundo o tercero después del espectro rama, porque obviamente vamos a usar la espectroscopía rama y nos vamos a empezar, ¿qué es el espectro rama? Ya una vez conocido el espectro, vamos a utilizar la espectroscopía microrama, voy a explicar un poco de ello. Y continuo con un análisis de la textura, un excel y la excel, que también les voy a explicar finalmente qué podemos hacer con este tipo de espectroscopía, como también mirar la orientación. Entonces, finalmente hay unas conclusiones muy simpáticas. Por favor. Entonces, ¿qué es un superconductor? Es un material que su resistencia para cierta temperatura acrílica, por ejemplo, aquí les presento este material, que es el litro, vario 2, sobre 3, que no 7. Resistencia eléctrica, una temperatura secretaria, una temperatura acrílica superconductora, en este caso, alrededor de 92 grados Kelvin. Esta es una medida de resistividad, esta es una medida de resistividad magnética, y en ambas vemos este tipo de caída. Entonces, el superconductor, ¿qué es? Resistencia eléctrica, debajo de cierta temperatura crítica. Y también, que el campo de inducción magnética resulta en superior cero, dice, también cuando es encendido por debajo de temperatura. Entonces, dos cosas importantes. Si pierde su resistencia eléctrica, ¿no? Y también el campo de inducción magnética no puede inducar material. Entonces, es importante. Vamos a ver qué es nuestro más sentido. Entonces, si pierde su resistencia eléctrica, ¿no? Pierde su resistencia eléctrica, es decir, que puede conducir alta densidad de corriente en este material. Y no vamos a perder ciertas propiedades. En este caso, vemos un poco de aplicaciones, donde se ha cuidado médico, resonancia magnética, también, en este caso, lo que yo veo, magnéticos levitados. También, también, el superconductor, que es un poco el interés donde voy a centrarme. Bueno, suscriptores productores, y bueno, esto lo he tomado desde la fiesta de la página. ¿Y cuál es mi objetivo? Entonces, mi objetivo, como vamos a ver, tapas texturadas. Entonces, mi objetivo va a ser, brevemente, acerca de la textura, en este caso, para que nosotros estemos en textura, muy brevemente, destacar, ¿no?, la continuación de esta textura a través de la espectatura. ¿Mante quién? De... 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 Pobre oxígeno. ¿Estructura? ¿Por qué nos interesa que sean texturadas? Entonces, estamos hablando de corrientes, de corriente eléctrica. La corriente, lo que significa los superconductores, va en estos planos, se le llaman los planos superconductores, y va siempre, va en estas direcciones. No va en la dirección... Me interesa que los cristalitos, que los granitos, crezcan con su eje C, ¿no? Con su eje C. Si yo le pongo un sustrato aquí, le pongo un sustrato, eso me interesa que los granitos crezcan siempre con su eje C, perpendicular, porque las críticas están en esta dirección. Y si pones otro granito aquí, también tiene que tener su eje C, pues tenemos que decir, no va a... Eso es lo que nos va a interesar. Segundo, porque también uno es propiedad, la energía clínica, la energía clínica, en un tipo de campo, temperatura, entonces, hay una pregunta, ¿no? Que les hace un poco por qué la curva irreversibilidad, donde tenemos aplicaciones... ¿Dónde tenemos aplicaciones? Sí, perdón un momento. ¿El campo de sus temperaturas? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Entonces, muy bien, gracias a este futuro, campo versus temperatura, hay dos regiones, entonces, una donde no hay aplicaciones, y una donde sí hay aplicaciones. Entonces, vamos a ver aquí, esta curva de irreversibilidad de otros materiales, superconductores, y vemos que justamente, ¿de acuerdo? las... ¿Dónde está la curva roja? Es donde hay aplicaciones, y todos observamos, por ejemplo, el visco, el mercurio, también, que tiene temperaturas mucho mayores que el imaco, pero su uso es una de... es muy pequeña, con respecto a la del imaco, entonces, por eso tenemos un poco el imaco. Muy bien, dos cosas, se interesa que la estructura crezca con emergencia, y también su zona de aplicación. Bueno, entonces, vamos a ver un poco de textura, entonces, la textura es justamente esta distribución de las orientaciones, que es material policristalino, y estas orientaciones pueden ser dos cosas, ¿no? si su orientación es aleatoria, no tiene textura, si es una aplicación preferencial, vamos a tener textura. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, les presento aquí dos, dos hidroptogramas, un difectorano de rayos X, de este compuesto, que ya lo van a ver en las ojas, que es el imaco, entonces, tiene aquí el material en polvo, y que tiene orientación, y vemos muchos HF, muchas reflexiones, y en cambio, cuando está orientado, porque aquí tenemos un granito que están desorientados, y si están orientados, ya tienen cierto orden, entonces, vamos a ver que solamente existen ciertos perfiles, los dos son los mismos materiales, pero uno está desordenado, y otro está ordenado, entonces, se puede ver, cómo es la textura, en uno está desordenado, no tenemos textura, en uno está ordenado, y tenemos textura, ¿y qué se resalta? Se resalta que aquí, existen solamente los 00L, aquí no, aquí vemos también muchos H, K y L, bueno, los H, K y L, lo que me refiero, son los planos, índice de Miller, donde se refleja, en este caso, los rayos X, entonces, bueno, estas ya son cosas que hemos publicado, por ejemplo, en la revista de química, en el química C, en el año 2012, entonces, la orientación, suele traer muy rápido, la orientación, si tenemos textura, puede ir el granito, como dice, un machi, muy bueno, o puede el granito girar, y clavar con el sustrato, este es el sustrato, y esto va a ser justamente, el granito crecer, y algo que tiene que tenerse mucho, ¿quién le da textura? ¿quién le dice al granito, crece en esta dirección? eso se lo da el sustrato, la dirección, ¿quién se lo da? Ese sustrato, si tú no le pones un sustrato, va a crecer como polvo, no va a crecer como nítice, entonces, la orientación, te lo pones uno, a través de un sustrato, monocristalino, y otro, a través de la tensión, tú puedes pensar, de repente, al cristalito, como por ejemplo, las láminas de cobre, que se les comienza a perfilar, y a por suspensiones, también tienen una orientación preferencial, entonces, esos son los tipos, a partir de tensiones, si ya se dura, o con sustrato, entonces, por ejemplo, aquí ya les presento, cómo es esto de, por qué le transmite, la textura, observar aquí, por ejemplo, tenemos aquí este sustrato, y estos son los granitos, y las fronteras de granos, y ven que la frontera de granos, se transmite hasta arriba, hasta la capa, entonces, ¿qué quiere decir? que la textura que tiene el sustrato, se le transmite a estas capitas, que son capas tapones, y luego a la textura, de la capa en sí, que es mi interés, y si tú tienes un material, que no es, tiene una textura, como por ejemplo esta, entonces, tú tienes que ponerle una capa, que tenga textura, y a partir de esta capa, que tiene textura, se le va a observar, le va a transmitir la textura, amarilla, y finalmente algo, entonces, vamos a hacer, orientarlo al cristal, son dos formas, y estos ya son, este, poco conocidos, son, son dos laboratorios, el laboratorio de, los ALAPS, National Laboratories, los que producen esto, o también, Kitchen, National, en el estado, es un, ya sustrato, si tú tienes, un sustrato, poligristalino, igual en el estado, entonces, vamos aquí a la textura, finalmente hemos dicho, que nos interesa crecer, los granitos, con el eje C, ¿no? pero son como cubitos, imagínense, cuando hemos jugado Lego, no hemos podido tener, uno sobre otro, me interesa este, este tipo de crecimiento, pero, tú con los Legos, has visto que esto, lo puedes poner torcido, ¿no? también, lo puedes poner torcido, porque tú, muchos, estos como un edificio, se van a ir a torcer, ¿no? torcer para este lado, o se puede torcer para el otro lado, entonces, eso también tiene información, en el estudio, dos cosas, me interesa, que los granitos, no estén torcidos, ni al lado derecho, ni al lado izquierdo, y también, que los granitos, no estén torcidos, ¿no? en el planeta, es decir, no estén girados por aquí, y tampoco, con inclinación, ¿por qué? por ejemplo, tenemos este tipo, donde solamente, donde solamente, donde solamente, los granitos, están muy bien, ¿no? no están gladiados, están para inclinarse a la derecha, e inclinarse a la izquierda, pero, arriba en la superficie, los ejes AIB, están al azar, están indicando, dirección, pero, esta es otra muestra, en la cual, muy bien, los granitos, están muy bien conectados, ¿no? y están inclinados, y encima, arriba, los AIB, están todos en paralelo, y observar la diferencia, en este tipo de muestra, se entiende, que es lo que le interesa, cuánta corriente puede transmitir, es menor de un millón de amperios, por centímetro cuadrado, pero en esta, la densidad, es más de un millón de metros, perdón, un millón de amperios, por centímetro cuadrado, obviamente, la temperatura, es de 37 grados, que es la temperatura, el hidrógeno líquido, este tipo de orientación, es, el eje C, muy bien orientado, pero el eje A y B, desorientado, se le llama, textura en acción, pero cuando tienes, los tres casos, orientado en el eje C, y orientado, los ejes A y B, se le llama, textura en acción, entonces, ¿saben lo que voy a usar? el RAM, lo que voy a usar, para mí, ¿qué cosa? ¿cuantificar qué cosa? Cuantificar la textura en acción, y cuantificar la textura en acción, bueno, en un poco, este es el equipo que utilicé, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Ciencias, bueno, ese es el espectrómetro en sí, les cuento un poco, el microscopio, donde vamos a abordar, la muestra, el software, la computadora, y el espectrómetro en sí, en la siguiente vamos a tener un plano, top view, acá está mucho mejor, entonces, por ejemplo, tenemos el espectrómetro, aquí es donde propagamos la muestra, vemos el láser, que es un láser de carbón, que es de color verde, y lo que vamos a hacer es, escribir este láser, sobre la muestra, y vamos a, con el microscopio, captar, la luz dispersada, entonces, rápidamente, el efecto RAM, el efecto RAM es un proceso de scattering, un proceso de difusión, en la cual, una reacción electromagnética, es dispersada inelásticamente, creando, en este caso, un fotón, o, creando un fotón, en este caso, proceso de estoques, un proceso de anti-estoques, entonces, nos va a interesar un poco, es un poco de matemática, pero la intensidad RAM va a estar, muy bien medida por, este término, que es la susceptibilidad eléctrica, entonces, la susceptibilidad eléctrica, si varía, entonces, justamente nos va a dar información, del espectro, del espectro. Esta variación de la susceptibilidad, está relacionada con, una matriz, que es, justamente, el, la matriz RAM. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un espectro, esto lo he tomado de una revista, el Review Modern Fist, del año 2007, entonces, vamos a ver, este tipo de espectro, te van a observar, este tipo de espectro, van a observar, una intensidad, y aquí el desplazamiento RAM, o corrimiento RAM, como se conoce, y nos vamos a interesar, en unos fonones del IVAM, este fonón que está, 330, el que está, 440 más o menos, y el otro que está, por 500. Y justamente, este que es cero, se filtra, es la intensidad del láser, porque nosotros hacemos, incidir láser, y, ustedes saben que cuando, incide sobre una muestra, oscuro lo primero, es la, la estatal en red, ¿no? Misma frecuencia que recibe, misma frecuencia, evita. Entonces, ese es el proceso RAM, que está aquí, en el sitio, que es el láser, y está filtrando. Entonces, todo lo que nos queda, justamente son, los fonones RAM. Muy bien. Entonces, de todos los fonones RAM, como ya mencioné, nos vamos a interesar, en unos, en unos 5, este del barrio, del cobre, del oxígeno, otros dos oxígenos, y nos vamos a interesar, mucho más, un clic, y otro más, por favor, nos vamos a interesar, en estos dos fonones. Estos dos fonones, justamente, de color azul, los he marcado aquí, en la pintura, que son estos oxígenos, en los planos superconductores, y el que está de color rojo, justamente, son los oxígenos, que son denotados, en el plano de vida. ¿Por qué? Porque esos dos fonones, esos dos modos, de vibración, me van a explicar, cómo crece el cristalino. Si crece con el eje C, perpendicular a su estrato, o crece con el eje C, paralelo a su estrato. Entonces, un poco de regla de reselección. Vamos a utilizar, el efecto RAMAM polarizado. Entonces, no se preocupen, son de clase de lesión. Me va a interesar, por ejemplo, si el cristal tiene un eje C. Si lo tengo paralelo, voy a esperarlo, o sea, existe ese fonón. Si está también paralelo en el eje I, existe ese fonón. Si lo tengo cruzado, no existe ese fonón. De la misma forma, si lo tengo orientado, con el eje A, perpendicular, es decir, eje C, paralelo. Estos trato, no se preocupen, son regla de reselección. No pasa nada, si lo pierden. Pero, un poco, bueno, en el equipo, cuando digo polarizado, despolarizado, entonces lo que hago es girar justamente una lámina de landa medios, cuando quiero tener polarizado en esa dirección, 45 grados, o lo tengo en esta dirección. De tal manera que tengo la intensidad de la luz, lo puedo componer en XI, de tal manera que, pasada la lámina de landa medios y el analizador, voy a tener solamente cierta exponente. Si lo giro, la exponente cambia de eje I a intensidad X. No se preocupen, solamente son polarizaciones. Entonces, muy bien, vamos justamente ya a las aplicaciones. ¿Qué es lo que me da la innovación? Por ejemplo, el evacuo, para llegar a este, para llegar a este compuesto, tengo que pasar por otro tipo de compuesto. Puedo juntar 2 de oxígeno, más FIO2O3, HBC, carbonato de baile. Entonces, tengo que juntar, por ejemplo, este tipo de compuestos, y como tenemos, que llegar a este, HBC, FIO2O3, cobre, oxígeno. Observa que tenemos tres partes de cobre, o sea, tenemos más cobre que nada. Entonces, nos puede quedar, a la hora de justamente generar, corrección de estado sólido, o cualquier otro método, me puede quedar como impureza. Este tipo de impureza lo puede detectar el ramo. Por ejemplo, les muestro aquí, ¿se acuerdan los fonones que teníamos? 330, 440, y 500. Entonces, si no están aquí, son otro tipo de, pero entonces son fonones, son justamente modos de vibración de otro tipo de compuestos. Por ejemplo, les presenta el oxido de cobre, el BAC1O3O, la fase verde, HBC2O2, vario cobre oxígeno, y justamente otra fase intermedia, y T2O2O2O2, oxígeno 5. Muy bien, justamente hablamos de orientaciones. Aquí les presento dos imágenes de CEM. En la primera vemos cómo están los orientados los cristalitos, y en la otra cómo están los orientados los cristalitos con el eje C paralelo al sustrato. Recordad, cuando digo con el eje C paralelo al sustrato, obviamente nos queda el eje A paralelo al sustrato. Entonces, justamente vemos aquí los cubitos, con el eje C para el asustrato, y aquí cuando el eje es perpendicular al sustrato, pues no tenemos este tipo de estímulo, muy diferente. Aquí la corriente crítica decae con respecto al primero. Entonces, hay un poco de fórmulas, no vamos a entrar en ello, porque hay un artículo que describe esto, que justamente vamos a colar la textura enancial. ¿Cuánto es el valor de textura enancial? ¿Qué quiere decir con textura enancial? Quiero decir cuánto es el valor de graditos orientados. Eso es lo que me interesa. Entonces, para ello voy tomando voy tomando efectos rama, polarizado, despolarizado. Por ejemplo, aquí tenemos un granito eje C y tenemos que el valor de delta es justamente que me dice cuánto de graditos hay orientados y se cae 93%. De esta capa, para esta muestra, tengo el 93% de graditos orientados eje C. Y para la otra capa, ¿se acuerdan la imagen de C? Que teníamos muchos granos A. Entonces, tenemos aquí que el delta o la fracción de grados orientados DGC es de 3%. Es interesante, tú puedes cuantificar, no solamente ver con los fonores, sino cuantificar, dar un valor. Muy bien. Entonces, para esto, ¿qué me sirve? Tú puedes hacer un mapping de delta, o sea, mapping de la textura enancial, vas pinchando, vas pinchando a regiones, por pinchar, quiere decir, tú tienes un área de spot de más o menos 10 micras, con este tipo de espectrocopía, y tú puedes decir un mapping, decir, cómo es, cómo es la topografía de estos granos orientados E. O también, cómo es una topografía de granos orientados E. ¿Se acuerdan? Esta es otra muestra, por ejemplo, se ve también este tipo de configuración de granos orientados E. También podemos hacer un scan lineal, decir, ver con la textura, nos vamos pinchando, vamos viendo y por ejemplo cómo va cambiando la textura a medida que nos movemos en forma lineal. Para los que han tenido oportunidad de ver el microcontrónica de barrido, también puede ser un scan lineal y ver topografía, topografía, Rx, etc. Entonces, nuevamente volvemos a la textura para hacer un resumen. Tenemos 40 escenas, eje C o eje C paralelo, nos muestra que no estén inclinados ni a la derecha ni a la izquierda, que estén todos rectos, y sus caras, sus ejes AB estén paralelos, decir, esta forma. Vamos a ver ahora información sobre la textura que va a entrar. Porque esto que hemos estado mencionando es justamente textura onercial y ahora vamos a ver la textura VH. Un poco de ánimo, sé que es un poco denso. Entonces, si nosotros ahora giramos la muestra, tenemos mi objetivo, el enlace, lo enfocamos, y si la muestra ahora la giramos, giramos la muestra, vamos a ver que tenemos unas modulaciones del eje. A medida que vamos girando el ángulo, vemos ondulación. Y esas ondulaciones nos van a dar información de cómo están los granitos orientados en el plano. Entonces, eso es lo que he hecho. He estado haciendo medidas, tengo un granito y comienzo a girar un ángulo phi. Y voy a tener este tipo de muestras en las cuales su textura inicial es de casi el 90%. Lo que he hecho es usar unas muestras en las cuales su orientación ha sido muy grande. Por ejemplo, la disertación de casi 15 grados. Aquí está muy bien orientado de casi 1 grado. Y su textura, como mencioné, es casi perfecta. O sea, no hay inclinaciones, todos están derechos, pero en el plano están girando. Vamos a ver ese giro. Un poco de... ¿Qué me esperaría yo? ¿Qué me esperaría yo? ¿Qué me esperaría yo? ¿Qué me muestras? Entonces, aquí es súper... mentales. Estos dos tipos de poliación y... para estos dos modos, el modo B1G, que es en este caso a unos 30 centímetros a menos. Bueno, eso fue algo que publicamos en el año 2004. para que usan los valores propiamente. Y justamente este delta que ya lo conocemos de la transparencia anterior y esto me va a decir el QC cuánto están de orientados. Es decir, de todos los granitos que han crecido así con el eje C paralelo sustrato, perfecto y una sustrato, un 68% está bien orientado en el plano. Entonces, tenemos orientación fuera del plano y orientación fuera del plano. Textura mercial y textura biencial. Entonces, con el que raman aplicado a la ciencia de materiales podemos cuantificar. Ya para las últimas partes que han resistido estrictamente, vemos ya la última parte de orientación cristalina. Con el aspecto de la rama también puede discutir cómo ha crecido cristalino. Si ha crecido paralelo con los ejes del sustrato o está girado a 45 grados con respecto a los ejes del sustrato. Entonces, viendo solamente este tipo de espectro. Entonces, vemos aquí el espectro. Y si nosotros vemos otro que está, miramos el fondo en cambio, el que antes era chiquito y el grande ahora es chiquito. Entonces, viendo esa variación podemos ver cómo está han crecido los cristales. Por ejemplo, aquí les presento estos cubitos de ibaco crecidos sobre la unidad de alante y ambos están en un cubo que quiere decir que las presentaciones del sustrato han sido transmitidos en la misma dirección que los granitos de ibaco. Tenemos otro ejemplo. Tenemos I3CZ y oxido de serio y vemos que aquí los cubitos ya no están con sus direcciones paralelas sino se han tirado 45 grados. Y esos 45 grados los podemos explorar aquí. Están a 0 grados. Se acuerdan que antes este de aquí polarizado era mayor. Ahora no. Y cuando tiramos 45 grados pues justamente tenemos lo que teníamos aquí. ¿Puedes por favor retroceder una? Entonces justamente tenemos diferentes diferentes efectos. Finalmente las conclusiones. Entonces cuando le hice la sola tesis entonces utilicé la espectrocopia rama y la cual resultó una herramienta una técnica no destructiva con otras técnicas para cuantificar la captura. Se utiliza otras técnicas por ejemplo la difracción de rayos X. Pero la difracción de rayos X es una técnica muy poderosa pero su resolución es del orden de enemigos. La espectrocopia rama su resolución es del orden de las mismas. Entonces la espectrocopia de rama es una técnica más loca. Finalmente pues decir que podemos con la espectrocopia de rama obtener información de los granitos orientados XC a través de este parámetro delta los granitos orientados en el plano a través de este parámetro Q sub C. Sí, pues voy a estar por el Cusco en el Cispo de Perón de Física del 6 al 10 de octubre y voy a dar un minicurso que es sobre la espectrocopia rama una herramienta analítica para el estudio va a tener una versión de 3 horas donde las hora y media voy a hablar un poco de la de la espectrocopia rama y la otra hora y media con las aplicaciones tanto en medicina biología arqueometría bueno hay muchas aspiraciones pero no van a todo el tiempo pero bueno os invito y la última de todas ya gracias por su atención ¿Alguna pregunta? Bueno ¿Cómo podéis explicar la espectroscopía en un diamante? Algo chulo la espectroscopía en un diamante como es enlaces de carbón el rama también es una poderosa técnica para eso ¿Alguna la espectroscopía un hel표 losísimos el rambo el diamante ¿Es el tiro que está en el asunto más o menos un desierto si es Este está en 1400 y algo, y este está en 1600 y algo, con los centímetros de amantezuno, este es el ramachito. Entonces, si tú tienes un buen diamante, este tipo de fonón no aparece, solamente aparece este, que es el destructivo de diamante, para que tú pongas el ramo, porque son enlaces de carbono. Son enlaces de carbono. Y cuando se ordenan de una forma, tienen la estructura de G de grafito, y cuando se ordenan de otra forma, tienen la estructura D de diamante. Entonces, con la filosofía ramal, tú puedes definir si tu diamante es con estructura diamante totalmente o con estructura grafita. Entonces, si aparece un fonón o desaparece otro fonón. No sé si eso un poco va por lo que querías comentar o ir por otro. Ya, lo que yo quería saber es si es un axial o biancial. Ah. Pues el diamante tendría que saber, digamos, la carita exponer, ¿no? O cuando tú tienes un cristalito en la cual no lo has crecido sobre algo. Tienen en cuenta que hemos estado hablando de cosas que tienen un sustrato, ¿no? Y aquí tenemos una capa. Es porque mayormente ha sido la charla de G. pero como tú tienes solamente un cristal, exagerar un cubito, tú tienes un cristal, ese cristalito al ser, por ejemplo, el diamante, depende de cómo lo mire, pues es de por sí ya un axial. Lo que tú querías saber, de repente, si están ordenadas las calinas de carbono o eso. Yo creo que es estructura diamante. O sea, de por sí ya es una acción. Este sí. Eso sí te digo que de una acción es un diamante así. Por ejemplo, sí es ese tipo. Si tú me refieres de una joya, ¿no? Un diamante de una, ¿no? De compromiso, pues se los corta, ¿no? Se los corta, ¿no? Se los corta, ¿no? Se los cliva, pues. Se los cliva en ciertos planos cristalográficos. Pero ya de por sí es cristalito. Es un... Crece como una habitación. Eh... Presentación de los Reyes. ¿Puedo, por favor? 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 ¡Puedo! ¿Puedo, por favor? Puedo tener el diamante en lo que tienes ya orientado. Es natural, crece con cierta orientación. Ustedes han visto en las ferias... no les atraen. Esos que venden cuarzo. ¿No han visto? ¿Los que venden cuarzo? Los cristalitos que venden cuarzo. ese ya el cuarzo que es natural ya crece con cierta orientación o sea, crece ya con cierta orientación natural ya sea por qué, por presiones metrólicas, etc, etc o sea, ya tiene una textura unencial, ya crece así el cuarzo porque alrededor de este cristalito que crece de cuarzo ven como unos grumitos, esos grumitos están orientados a la sangre o sea, nuestra textura ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes Epistemológicamente sabemos que toda teoría tarde que temprano requiere la terrenalidad y la aplicabilidad ¿En qué instrumentales en qué materiales en qué máquinas se da la aplicación de esta teoría que usted muy brillantemente lo está disponiendo? Gracias Bueno, la primera aplicación que tenemos es la parte de ciencia de materiales donde he hecho el trabajo y otro otro fue, digamos usar la especificidad de roma cuando estaba en en este caso en Sevilla me he hecho una de de goendita y hematita entonces entonces la cultura moche se utilizaba digamos un color un pigmento que se llama limonita y que es de color amarillo y cuando le ponía y cuando le ponía el calor pues cambia de color va a rojo y está aproximadamente por 220 grados y pasa de limonita a hematita ambos son óxidos de yodo y se la espectrocopía roma para medir la limonita natural de la cartera y luego hice un proceso le puse un hornito y aumenté la temperatura hasta casi los 400 se iba censando y vía cómo hay un cambio en la primera estructura de limonita a hematita y también este cromático de amarillo a rojo por ejemplo esos son dos un ejemplo más otro ejemplo que me interesa saber es por ejemplo la hematología los caries de los dientes también que tienen carbonatos de calcio entonces tienen un escrito roma característico de el diente bueno y el diente mal o el diente con caries entonces actualmente se está utilizando la espectrocopía roma con una zona para mirar en el diente si no sé que en este caso es el odontólogo que tiene que ver si está picado no está picado porque tiene que rascar tiene ahí un garcio que va rascando y va sacando justamente eso entonces también con la espectrocopía roma puede pinchar porque es un spot de la resolución es de 1 micra 5 micras o 10 micras yo creo que una carie de 1 micra no sé si no lo va a poder rascar pero podemos hacer un scan y últimamente he visto en el journal o rama en espectrotopía un artículo en el cual podían estaban haciendo digamos arcos porque usted ve en Jorge Chávez hay un arco de metal donde si usted lleva armas o algún un metal muy soportante entonces ahora con la espectrocopía roma puede detectar explosivos entonces es una de las aplicaciones que he visto ahora en el año 2012 entonces estamos usando unos estudiantes de una universidad de Estados Unidos con la aplicación de espectrocopía roma cosa que hay que tener cuidado porque ahí es un láser entonces tenemos que hacer un scan con un láser al cuerpo humano entonces eso también hay que tener mucho en cuenta pero mi experiencia ha sido digamos en arqueología que le pidieron esto que ayude y en ciencia y material es esta parte de textura en campos por lo otro sé lo que un poco sé lo que he escuchado ¿alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta ¿el láser que se utiliza para este experimento tiene algunas características especiales o es un láser? sí, buena pregunta dependiendo que quieres mirar ¿no? utilizas un láser puede ser un láser de ultravioleta en el visible por ejemplo el verde o un láser de infrarrojo ¿cuándo se usa el láser de infrarrojo? cuando son muestras orgánicas porque si es un láser ten en cuenta si tienes que medir por ejemplo el espectro no he dicho cuánto tiempo le he tomado porque tienes que acumular el espectro como un endifractograma el brazo del detector cada ángulo que toma se te queda un tiempo y va contando va acumulando entonces eso también hay que tener en cuenta es un láser de lo cual tienes un spot de una micro o sea hay un calor significativo en la cual puedes desoxicionar la muestra puede haber cambios pero eso depende si son óxidos no les pasa nada esto también es un óxido también no les pasa nada es un cenámico pero si es una muestra biológica ya tienes un problema necesitas otro tipo de láser necesitas meditiempos infrarrojo si en este caso para el debajo visible y para el diamante bueno ya lo borré se utiliza un láser de triboleta el láser de triboleta se ve mucho también mejor respecto del diamante primero para felicitarte por tu posición Carlos y también por agradecerte la presencia justamente acá en la universidad y sobre todo acá en las facultades naturales quería preguntarte con la técnica esta que ustedes manejan ¿es posible justamente caracterizar los materiales están todos por ejemplo de material bruto de minas si hay por ejemplo tienen pensado hacer un barrido de todo lo que hay más o menos actualmente existente como para poder decir en qué proporción y qué tipo de materiales específicamente son los que más se extraen acá en estas minas gracias Carlitos es una buena pregunta solo que aquí en el Perú no hay un espectrómetro ramo es un poquísimo problema de todas esas medidas han sido buenas tengo entendido que la Católica va a comprar un espectrómetro pero no sé si ya lo tienen montado o no eso fue lo último que me dijeron hace dos meses que la UNI también está en tratos de querer comprar un espectrómetro es que un espectrómetro o sea solo el espectrómetro cuesta como 200 mil euros cuesta en el Callao o sea 200 mil euros tiene que comprar el láser que ya va sumando enfriar el CCD con nitrógeno líquido entonces va sumando una mesa una mesa óptica también va sumando entonces es una inversión considerable no sé hay espectrómetros compactos pero digamos aunque son compactos quizás no tengan la potencialidad de un espectrómetro de investigación o sea estos espectrómetros están por arriba de 200 mil euros solamente el espectrómetro es una inversión entonces ¿de cuánto estamos hablando más o menos de una inversión de ese tipo por ejemplo? si uno quisiera por ejemplo presentar un proyecto de este tipo a la región Callao para decir se puede hacer caracterización de materiales para seleccionar básicamente la proporción la abundancia no la calidad del material que se está retirando justamente acá del país y se está portando material bruto para poder hacer el tipo de análisis y detrásaciones ¿de cuánto estamos hablando? ¿de cuánto más? poniendo a 200 por 4 casi 800 mil nomás ya se hacen espectrómetros nomás más el láser es considerado pero efectivo así efectivo además no solamente la aplicas en materiales por ejemplo geología biología química medicina la potencialidad que sí es disciplinar esta espectrolopía o sea si se tiene un proyecto bonito en la cual vas a apuntar todas las botanas es un poco lo que en Cuspo voy a contar o sea de qué otras cosas más pueden hacer es interesante sé que hay gente muy interesada en comprobar espectrometros pero claro es ponerla aquí en Lima o en Perú eso es una buena inversión pero bueno eso ya depende no claro justamente es fundamental eso a las autoridades justamente que estén en este momento en el gobierno o los gobiernos regionales para convencerlo básicamente de lo positivo de este tipo de proyectos o sea puedes mirar desde el sector de las uniones pequeñinas de este tipo digamos en físico en ciencia material es decir compras un espectrómetro es decir la universidad por la universidad nacional que haya comprado un espectrómetro digamos da un paso gigante por respecto a esa universidad investigación todo lo que puede hacer te van a llover no son contactos sino relaciones con otras universidades que están interesadas solamente si tengo un espectrómetro rama ya te hace digamos sobresalir de la demanda otras te dan digamos difactómetros como Bauer pues no sea magnífica nuclear pero tú dices yo tengo un espectrómetro rama de investigación no esos compactos porque el compacto digamos no puede variar muchas cosas tiene muchas limitaciones eso digamos para biología para el ICER pero te cuido de investigación por ejemplo lo que me has planteado si la universidad lo compra pues te pone es un paso gigantesco gigantesco en un espectrómetro y es multidisciplinario no es solamente de física o de ciencia es multidisciplinario ¿alguna otra pregunta? buenas respecto a lo había hablado hace un momento de lo del cuarzo me había interesado pero había investigado sobre un tema llamado la pisoelectricidad en cristales así como el cuarzo pisoelectricidad ajá este me preguntabas si tiene algo que ver con ese tipo de cosas ajá por la variación de la presión y todo eso aunque para medir llamante como entonces se necesita un ambito creo que tengo una imagen ¿puedes por favor? ¿puedes por favor? ¿puedes por favor? ¿puedes por favor? por ejemplo este es el objetivo del microtubio este es donde focas el láser y aquí es donde hay que poner un ambito pero si quieres medir cosas de presión se pone un ambito o si quieres medir en función de temperatura pones un hornito ¿no? dentro y dentro de la muestra entonces de ahí donde tú haces presión ya se da por pues son unos diamantes el ambito el ambito de la cual hacen presión tú mides esa presión hidrostática con los diamantes y un hornito pues lo elevan la temperatura solamente hasta mil mil grados más allá de mil grados ya tenías otro tipo de procesos que aparecen entonces pero lo de piezo sí bueno se podría mirar se podría mirar con este pero ya te digo que poner un un hornito un ambito no todas no todas las instituciones o laboratorias que tienen un espectómetro rámano tienen un ambito de presión o un horno pues a veces eso pues pero eso es un tema interesante por ejemplo el instituto el instituto por ejemplo desde yo hice la tesis no tienen un ambito de diamante pero el instituto de material de Sevilla sí tienen un ambito de diamante también por proyectos tienen dinero y compras depende de lo que tú estés trabajando ¿alguna otra pregunta? me invito al profesor Aliaga Collazo para que le haga la entrega de un significado al doctor González a ustedes también muchas gracias por la presencia y la atención el aplauso que acaba de decirme usted es la expresión de nuestro agradecimiento no solo a vuestra presencia que ha de hecho es un estímulo para como ejemplo de investigación de trabajo intelectual y de investigación teórica es para nosotros queremos hacerle entrega de un documento un diploma un certificado que certifique justamente la presencia y esta brillante sobre el tema señalado a nombre de nuestro señor decano y del director de proyección y extensión universitaria queremos hacerle entrega este reconocimiento que quede como constancia de que así fue fructífera vuestra presencia doctor Iván de Medina que justosamente ha invitado por nuestro decano ha venido justamente acá para auspiciar el evento creo que ha habido un pequeño error cuando se dice justamente que era clasura sino que podemos decir justamente con una inauguración oficial un apoyo de parte de la alcaldía de Villavista yo creo que las autoridades justamente de acá de la región Callao tienen toda la competencia como para poder avalar este tipo de eventos y sobre todo para poder darnos más apoyo sobre todo más difusión para este tipo de eventos a nivel de la región lo cual nosotros agradeceríamos sobre manera que usted por ejemplo nos brinda una palabra como una inauguración de este evento de miembros científicos que se va a desarrollar durante el año por favor ante todo muy buenas tardes como funcionario de la municipalidad de Villavista en representación del señor alcalde del doctor Iván Rivadeneira me encuentro muy complacido de estar aquí con ustedes y quiero a la persona de imagínse Juan Méndez de Cano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas expresar un saludo a todo el personal docente que trabaja en esta prestigiosa universidad y de manera muy especial quisiera aprovechar estos minutos también para dirigirme de manera muy especial a todos y cada uno de ustedes los conocimientos que se puedan compartir en oportunidades tan importantes como estas son muy valiosísimos hoy en día estamos en un mundo tan competitivo se requiere de personal de personas en este caso de jóvenes cada vez mejor capacitados mejor preparados y quiero de manera muy especial resaltar el trabajo que se viene realizando las oportunidades como estas estos eventos académicos miércoles científicos que realmente es un honor estar aquí con ustedes nosotros tenemos una página de la municipalidad como el departamento en área de educación y cultura y nos hemos propuesto poder como mencionaba el profesor hacer énfasis en cuanto a actividades como estas que realmente contribuye y ayuda a que los jóvenes estén mejor preparados así que en nombre del señor alcalde doctor Iván Reveney no me queda más que felicitarles a ustedes y en su persona dar por inaugurado estos estos miércoles científicos que estoy seguro van a ser de mucha importancia de manera muy especial para cada uno de ustedes jóvenes muchísimas gracias muy buenas tardes a los presentes aquí vamos a continuar con las actividades académicas que todos los miembros como ya saben se están desarrollando en esta oportunidad tenemos ya la presencia del doctor Eric Papa Quirós él viene a visitar nuestra facultad por el permiso que obtuvo ya de la Universidad Federal de Río Camero y bueno viene a presentarnos el tema organización cuasi convenza teoría y método con ustedes el profesor Eric Papa Quirós adelante gracias 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 Gracias. 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 Bien, la verdad, parece que esta fecha es propicia porque nos hemos encontrado en esta oportunidad, bastantes personas que hemos elaborado aquí en la facultad y, en efecto, yo fui el primer discípulo del profesor Ángel Coca de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Soy el primer licenciado en esta facultad. Soy parte de la primera promoción también de hoy inicio a la vida de nuestra facultad en la Escuela de Matemáticas. Hace mucho tiempo, ¿no? Bien, el tema que voy a presentar es un tema de optimización. Aquí la Escuela de Matemáticas se divide prácticamente en dos líneas de investigación. Una es las ecuaciones diferenciales en análisis funcional y la otra es la matemática computacional. Dentro de la matemática computacional, la optimización se viene trabajando ya desde hace muchos años. Justamente desde la época que el profesor Ángel Coca llegó a trabajar aquí. El profesor Ángel Coca, el profesor Canales, el profesor Edilson Montoro, mi persona, hemos elaborado en esa línea de investigación. Para mí, prácticamente son nuevos porque yo dejé de trabajar aquí en 2012. Prácticamente solamente conozco a una persona, creo que estoy viendo ahora. y los demás para mí son nuevos. Entonces, voy a tratar de exponer lo más básico posible para que lo puedan entender. Bueno, el tema de exposición de hoy día necesita la base de análisis o cálculo de varias variables. necesita un toque de ángel lineal. Son los puntos básicos para un buen entendimiento de esa posición. Bien, esa es la inventa de hoy día. Y vamos a empezar con lo que es optimización convexa. Sin antes comenzar a decir, la optimización matemática ocupa un cierto lugar importante dentro de los métodos para resolver problemas numéricos. ¿Por qué? Si bien es cierto, no lo tenemos cara a cara, todos los software matemáticos para resolver modelos de simulación como el método Montecarlo, algoritmos genéticos, redes neuronales, inteligencia artificial, usa un software que es su corazón para resolver los modelos. Y ese software forma parte de lo que es optimización. ¿Ok? Entonces, la optimización, se puede decir que es una de las cuatro líneas de investigación que se estudia a nivel mundial. Cuarto, tercer lugar. Bien. ¿Cuándo surgió la optimización? Aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tiene mucho tiempo que la optimización se viene trabajando. ¿Por qué? Porque descubrieron que, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de administración, y después en las ciencias e ingenierías, se tomaba un papel importante. Bien, pero, ha sido fácil, de grosso modo, ¿qué es un problema de optimización? Un problema de optimización, simplemente consiste en encontrar puntos de mínimo o puntos de máximo. O sea, teóricamente, van a tener ustedes una función, como ven aquí, y estamos interesados en encontrar puntos de mínimo, como lo vemos en ese X barra, o el X estrella puntos de máximo. Ese X barra puede representar, por ejemplo, minimizar la energía, puede representar, minimizar los costos de la función de producción de la empresa. El X estrella puede representar la maximización del punto de vista económico, etc. Bien. Entonces, la optimización, a pesar de que la definición es bien sencilla, vamos a ver que forma una gran línea de investigación. Bien. Pasamos al siguiente. Bien. La definición formal, ¿no? La definición formal de lo que es un punto de mínimo o un punto de máximo. Sea cual sea el espacio, puede ser el espacio de las distribuciones, espacios sobole, espacios en RL, espacios femenianos, etc. Se busca un punto que minimice una función. Por ejemplo, la función X al cuadrado, que tiene un punto de mínimo o un punto cero. Entonces, es la definición conceptual de lo que es un punto de mínimo y un punto de máximo. ¿Y qué es optimización? Optimización significa maximizar, encontrar un punto de mínimo o un punto de máximo de una cierta función. Eso es simple. Bien. Ahora, ¿hay una equivalencia entre maximización y minimización? O sea, podemos estudiar de una forma sin pérdida de generalidad un problema de minimización. O también un problema de maximización. ¿Por qué? Porque tenemos una equivalencia. Si tenemos un resultado de minimización, automáticamente tenemos la maximización. Optimización convexa. Entonces, las personas que han usado, por ejemplo, los software como Matemática, Matlab, Octave, y otros software más, ustedes van a encontrar siempre un paquete que es optimización. Simplemente ustedes ingresan los datos, la función, ingresan el error que quieren conseguir y obtienen una solución inmediatamente. Esos paquetes justamente están basados en qué? En el tipo de optimización convexa. ¿Qué es un problema de optimización convexa? Es un problema de minimización o maximización donde la función tiene una cierta característica. La característica de convexidad. El conjunto donde voy a buscar las soluciones es lo mismo. Tiene una característica que es un conjunto convexo. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Ese conjunto, por ejemplo, C, es un triángulo. Ese conjunto es un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque cualquier par de puntos puede ser unido por un segmento de recta tal que el segmento de recta se encuentra contenido enteramente en C. Y así cualquier punto de conjunto C va a poder ser unido por un segmento de recta y por lo tanto ese conjunto es convexo. De ese conjunto estamos hablando. Ese tipo de conjuntos. Conjuntos que para dos puntos arbitrarios el segmento de recta no está íntegramente contenido dentro del conjunto C. Ejemplos de conjuntos convexos. Por ejemplo, el espacio priliano, el espacio vectorial priliano, los espacios de Hilbert, los espacios de Vanna, los espacios de Sobole, etc. Son conjuntos convexos. Ola abierta, las bolas abiertas, el ortante no negativo, que es bastante interesante y ha estudiado en la parte económica. El Rn más que estoy colocando. Ese Rn más son los puntos tales que las neumplas donde cada elemento, cada componente es mayor o igual que C. ¿Y por qué digo que es importante desde el punto de vista económico? Porque usualmente describen cuánto de producción voy a poder desarrollar. Cuánto de producción voy a poder llevar de un cierto producto. En el peor de los casos los dos son nada y es C. Pero si es positivo y tenemos ese conjunto Rn más. Los semispacios y los hiperplanos también son conjuntos convexos. O sea, tenemos una gama enorme de conjuntos, donde la optimización trabaja. Conjuntos llamados conjuntos convexos. ¿Y qué es una función convexa? Pasamos a la siguiente. Una función convexa tiene ese comportamiento. Tiene un comportamiento de... Lo voy a explicar aquí, paso a paso. Ahí vemos, por ejemplo, el punto X y el punto Y. Y ahí de rojo está el alfa X más uno menos alfa Y. Entonces, ese segmento que une el X y el Y es llamado combinación convexa de X y Y. ¿Qué quiere decir que sea una función convexa? Una función convexa es aquel que la función aplicada en ese segmento, en esa combinación convexa, está por debajo de la combinación convexa de los puntos F de X y F de Y. O sea, tiene ese comportamiento. ¿No? Como vemos ahí el F de X, en esta bolita azul, y el F de Y, ahí van a formar un segmento de recta que está superior a la curva. Entonces, ¿de ese tipo de funciones estamos trabajando? Funciones convexas. Una caracterización de las funciones convexas, como tiene una forma bien regular de poderse representar, es que el epígrafe, el epígrafe es que hace el... son las n-uplas más un elemento de los reales, tal que la función está cortada por ese r. Gráficamente, el conjunto convexo tiene que tener ese comportamiento. Así, ¿no? O sea, todo lo que está arriba va a formar un conjunto convexo. Y esa es la relación que hay de función convexa con conjunto convexo. La función es convexa si solamente sí su epígrafe. O sea, el conjunto que al graficarlo, la parte superior de la función, tiene que formar un conjunto convexo. ¿Sí? ¿Sí? Caracterizaciones de funciones convexas? Sí. Tenemos una caracterización ahí, ¿no? Si queremos verlo de otro punto de vista, las funciones convexas siempre tienen por debajo una recta. Por debajo siempre está una recta. Sea cual punto, ustedes escojen. En este caso, hemos escogido el punto X. En el punto X, hemos trazado la línea recta y la recta siempre está por debajo de la función. Esa función también se puede expresar como una aproximación de la función. Siguiente. Y una caracterización bastante clásica y bastante fácil de poder nosotros saber si una función es convexa o no, es que la matriz enciana sea semidefinida positiva. ¿Ok? Entonces, hasta ahora creo que estos temas los vemos en investigación de operaciones 2, ¿no? Como ya he dictado, también hemos dictado los cursos de operativa 1. Operativa 1 es programación lineal. Operativa 2 es la parte no lineal. Y la parte de métodos ya depende del proceso podemos especializarnos. Entonces, hasta acá creo que es un recuerdo de lo que ustedes han desarrollado en nuestros cursos selectivos. Ejemplos de funciones de problemas de optimización convexas. El primer gran ejemplo es la optimización lineal. La optimización lineal apareció aproximadamente entre los años 40 y 50, por motivos de la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, en ese tiempo, estaban buscando minimizar el gasto de transporte de alimentos, minimizar el gasto de transporte de gasolina, de combustibles, etcétera, de las fuerzas militares. Estaban buscando colocar puntos estratégicos de ataque al ejército enemigo. Estaban buscando maximizar el desastre del enemigo. Entonces, todos esos modelos matemáticos se podrían expresar de alguna forma. Uno de ellos es la optimización lineal. Y uno de los fundadores de la optimización lineal fue el ruso Kantorovich, seguido por Danzig. Entonces, esas dos personas trabajaron bastante en optimización lineal. Uno de ellos, Danzig, es el que inventó el algoritmo simple que hasta ahora usamos. Y que hasta ahora ustedes pueden verlo en cualquier aplicación hasta Excel. Tienen un comando donde dice que pueden usar un solver. Entonces, ustedes pueden resolver sistemas lineales hasta más o menos 100 variables. Entonces, programación lineal o optimización lineal es un caso particular de optimización convexa. ¿Por qué? Porque la función es una función lineal, es una recta. Y las restricciones se puede probar que forman un conjunto convexo. Optimización cuadrática, que tiene bastante relación con encontrar autovalores de algunas matrices. También se puede expresar como un problema de optimización convexa. Obviamente, ahí debemos tener algunas condiciones sobre la matriz, en este caso Q. La matriz Q debe ser simétrica y definida positiva. Bien. ¿Cuáles son las propiedades de la optimización convexa? ¿No? En optimización convexa, como se dice, todo es maravilloso, todo es bonito. ¿Por qué? Todo mínimo local es global. En el sentido siguiente. O sea, el comportamiento de una función no puede ser sube, baja, sube, baja. No puede tener mínimos de ese tipo. Si no, simplemente si va a tener un mínimo, tiene un comportamiento bien regular. O sea, todo mínimo local es un mínimo global. ¿Ok? ¿Qué más tenemos con respecto a las propiedades de las soluciones? Las soluciones forman un conjunto convexo. O sea, por lo menos ellos no están separados. Ellos están así, acumulados. En un conjunto donde, si yo tomo dos puntos, el segmento de recta también está contenido en el conjunto de soluciones. O sea, las soluciones no están así separadas. ¿Qué más? ¿Qué más? Si nosotros tenemos una función que es estrictamente convexa. Estrictamente convexa significa que el punto, entonces significa que la función es estrictamente convexa. Entonces, en este caso solamente vamos a tener un único mínimo global. ¿Ok? ¿Qué propiedades más tenemos con respecto a la optimización convexa? Tenemos una propiedad bien sencilla, miren, un problema irrestricto. Por ejemplo, en redes neuronales, en inteligencia artificial, en algoritmos genéticos. Ellos están interesados en qué? En minimizar el error de simulación. Entonces, automáticamente se transforma en un problema de optimización. Voy a minimizar una norma. ¿Ok? Esa norma obviamente es diferenciable, pero el conjunto no tengo restricción. O sea, es todo el conjunto R. ¿Y cuál es la condición de optimalidad? O sea, ¿cuándo puedo decir que un punto finaliza o un punto de solución? Si no tenemos la propiedad de convexidad, nosotros tenemos que garantizar que el gradiente sea cero y tenemos que garantizar que la matriz de ciana, ¿cierto?, sea definida positiva. Pero esa información desde el punto de vista del software no es posible. ¿Ok? Entonces, cuando hay convexidad, nosotros simplemente buscamos un punto, un método iterativo, por ejemplo, un punto donde ese x barra tenga el gradiente de f igual a cero. En ese punto aproximadamente igual a cero, el algoritmo finaliza y tenemos la solución del problema. Entonces, cuando no hay convexidad, es más complicado evaluar las condiciones de optimalidad. Es más complicado decir que un punto de solución. Ahora, en el caso de un problema de optimización con restricciones, ¿no? Generalmente cualquier problema de optimización tiene restricciones. Hay restricciones, por ejemplo, en telecomunicaciones, en generación de energía eléctrica, donde tenemos restricciones de igualdad, tenemos restricciones de desigualdad, tenemos restricciones discretas, tenemos restricciones de tiempo. Entonces, más o menos lo podemos acoplar a esta forma. Ahora, las restricciones de igualdad lo colocamos en un paquete, desigualdad en otro, ¿y nosotros qué hacemos? Tratar de resolver un problema de ese tipo, que es más complicado que el anterior. Entonces, en ese caso, si la función es convexa, la función f es convexa, la función h es convexa y cóncava, cóncava significa que menos esa función es convexa. Y si c es convexa, entonces, las condiciones de optimalidad, también lo han llevado a las condiciones de KKT, de Karush-Kontuka, ¿no? Son suficientes para encontrar los óptimos. Y acá voy a hacer un hincapié con las condiciones de KKT. Las condiciones de Karush-Kontuka es en homenaje a tres personas, tres nombres. Karush, Kuk y Tuka. Si ustedes ven los libros de los años 70, 80, mayormente lo van a conocer por condiciones de KU y Tuka. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía no se llegó a encontrar que Karush había demostrado esas condiciones mucho más antes según una tesis de maestría. Así que, a partir del 89, 90, ya las condiciones de KKT son las condiciones que dominan los problemas de optimización. Y en el caso general, nosotros podemos decir que un problema de optimización va a ser resuelto si tenemos un modelo de desigualdad variacional que es un poquito más complicado de poder explicar en este momento. Bien. Bien. Esa es la optimización convexa. Está equivocada. Pásico. Bien. Entonces, como les digo, todos los parquetes computacionales funcionan de forma apropiada, o como puse en el resumen, de una forma eficiente para resolver problemas de optimización convexa. Las investigaciones actuales tratan de mejorar esos software en cuestión de tiempo, en cuestión de complejidad computacional. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la función no es convexa? Como sucede, por ejemplo, en un planeamiento de energía eléctrica, donde tenemos que aumentar un sistema de producción de energía eléctrica, la función de minimización de los gastos se transforma en una función no convexa. Entonces, los software actuales ya no pueden resolver esos problemas. ¿Ok? Y de ahí viene un sistema de investigación que tratan de aproximar a que la función sea una función convexa. Entonces, podemos dividir actualmente, la optimización convexa con todas sus herramientas que funcionan de una forma adecuada. Pero la optimización no convexa es el tratamiento que actualmente tiene mayor interés. Yo les voy a hablar solamente de una clase, de una clase de funciones no convexas. Las llamadas funciones que son cuasi-convexas. Aparentemente, las cuasi-convexas por su nombre no tienen mucho interés, pero sí. Por ejemplo, si ustedes grafican la función logaritmo, la función logaritmo es una función conca. ¿Cierto? La función logaritmo es una función conca. Que no tiene nada que ver con la convexidad. Pero sí se va a poder probar que esa función conca es cuasi-convexa. Y así, muchas funciones que aparentemente no son convexas, en un sentido apropiado, se transforman en cuasi-convexas. Por ejemplo, esa función, miren. Es una función que no tiene continuidad. ¿Qué significa la cuasi-convexidad? ¿Qué significa, por ejemplo, si nosotros tomamos acá dos puntos? Nosotros tomamos acá un punto y acá otro punto. Tenemos acá un punto y tenemos acá otro punto. Siempre el segmento de recta debe ser menor que los puntos extremos. Tiene bastante geometría también lo que digo. La cuasi-convexidad tiene bastante geometría. ¿Bien? Por ejemplo, esta es una función que no es convexa. ¿Podemos decir eso por qué? Si nosotros graficamos su epígrafe, tenemos acá este hueco donde podemos unir este punto y este punto y automáticamente el segmento no está contenido dentro del conjunto. Es una función que no es convexa, pero sí es cuasi-convexa. Otro tipo de función cuasi-convexidad tiene este comportamiento. Entonces, nosotros vamos a poder resolver esa clase de problemas. Tenemos acá un punto, acá otro punto. Siempre el segmento de recta, la imagen del segmento de recta, siempre va a ser menor que los extremos. Voy a comentar así, porque existen varios modelos que hubiese querido hablar hoy día, pero voy a comentar el modelo más conocido de la cuasi-convexidad, que es un modelo económico. Las personas que trabajan con economía o microeconomía prácticamente van a entender ese proceso. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo más explicado esa parte. Bien, vamos a hablar sobre economía. En economía mucho tiene que ver la decisión, pero claramente ya se sabe que decisión en la parte empresarial también es muy importante. Ustedes tienen bastantes cosas alternativas para tomar una decisión. Estudiar en esa universidad, no sé, o un fin de semana irse a hacer deporte, o estudiar. Tienen bastantes alternativas. Entonces, también podemos ver desde ese punto de vista. Podemos ver desde un punto de vista de un agente económico. Un agente económico puede ser ustedes, puede ser la universidad, puede ser una empresa, etc. Estatal o privada. Entonces, tiene alternativas para poder decidir. Y siempre ustedes quieren decidir, o la empresa quiere decidir, la mejor alternativa. Ahora, ¿cómo se modela ese fenómeno desde el punto de vista matemático? ¿No? Tenemos que tener algo de matemática en los modelos. Y ahí está la esencia de los que estudian matemática, ¿no? Mayormente los matemáticos vamos a poder entender los modelos matemáticos para poder luego resolverlos. ¿Ok? Bien. Entonces, en toda esa decisión tenemos, por ejemplo, un conjunto de alternativas, que va a ser el universo. ¿Sí? Un conjunto de alternativas. Y aquí viene la parte matemática. Van a tener un criterio de cómo evaluar qué decisión es la más apropiada. ¿Ok? Matemáticamente esta debe ser una relación. Porque ustedes van a comparar entre decisiones. Es una relación que debe tener alguna, algún sentido. Debe ser reflexiva, debe ser transitiva. ¿Sí? Y eso se interpreta como económicamente es al menos tan preferible. ¿Bien? ¿Y qué más? Tenemos algunas restricciones. La empresa mayormente tiene algunas, obviamente tiene restricciones. Usualmente de presupuesto. Las universidades, las personas que van a decidir y tomar la decisión, lo mismo. Tienen esa, ¿no? Esa restricción de presupuesto que también debe estar dentro del modelo matemático. ¿Ok? Lo que se ha descubierto es que podemos relacionar esa decisión con una cierta función. Y ahí viene el concepto de utilidad, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, prefiero x a y, la decisión x a la decisión y. Si, solamente si, alguna función me va a dar, ¿no? Un mejor ingreso, una mejor decisión, que ya lo puedo expresar en números que la otra. Y de ahí nace el concepto de una función de utilidad. Entonces, la función de utilidad está bien relacionada, ¿a qué? A esa preferencia. Si nosotros podemos encontrar esa función de utilidad, ¿no? En esa preferencia que hemos definido, automáticamente pasamos de un problema económico a un problema de optimización. ¿Por qué? Si queremos encontrar la mejor decisión, queremos encontrar el mejor x, automáticamente se transforma en encontrar la mejor función en el punto x. ¿Y qué significa eso? Significa maximizar esa función de utilidad, sujeto a las restricciones, puede decir, de presupuesto. ¿Ok? Y ese es el problema de optimización. Pero ahí no acaba, no acaba la cosa. ¿Por qué? Es un problema de optimización, pero me puedes decir, ¿qué tiene que ver con la cuasi convexidad? Y yo lo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo bien concreto. Incluso está en el libro de la Biblia de la teoría económica. Por ejemplo, dice así. Un consumidor puede ser que, por ejemplo, tenga que comprar leche en polvo, ¿sí? Entonces, 100 gramos de leche en polvo es mucho mejor que 100 gramos de café, ¿sí? Entonces, yo prefiero consumir leche que consumir café. Pero también en el mercado me dan varias alternativas. Me dan una alternativa que también puede ser la margarina, también puede ser mucho mejor que el café. Entonces, tengo dos decisiones. ¿Cuál he decidido? ¿Tomar leche o consumir margarina? Entonces, la teoría económica me dice lo siguiente. La teoría económica debe ser de tal forma que pueda yo poder combinar los productos y continuar manteniendo esa preferencia. Entonces, en vez de consumir 100 gramos de leche y 100 gramos de mantequilla, sería mejor consumir la combinación convexa de ambos y mantener la preferencia sobre el café. Entonces, esa idea también lo vemos en la parte global, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a motivar a la definición de una condición llamada convexidad con respecto a la preferencia. Y aquí está, ¿no? Si yo consumo, por ejemplo, leche, prefiero consumir leche que café, y también prefiero consumir margarina que café, entonces es natural que el cliente busque una combinación de ambas y que mantenga la preferencia sobre el café. Y a eso lo llaman convexidad, convexidad de la preferencia en economía. Entonces, esa, ¿no? Esa convexidad de la preferencia está bastante relacionada ¿a qué? A la existencia de una función cuasi convexa. Si ustedes encuentran esa preferencia, encuentran esa preferencia que tiene la representación de una función de utilidad, automáticamente, ustedes tienen un problema de optimización cuasi convenza que resolver. En este caso es cuasi cóncava ¿por qué? Porque estamos buscando maximizar. ¿Bien? En términos económicos, esa decisión se interpreta como la tendencia natural de la gente a diversificar su elección. Y todos nosotros hacemos, ¿no? Cuando tenemos varias alternativas, es preferible, ¿no? Diversificar nuestro consumo de tal forma de poder ampliar nuestra satisfacción, ¿no? Con tal de mantener la restricción, ¿cierto? Mantener la restricción que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces llegamos a un modelo de optimización cuasi convexa. Un ejemplo de ellos ya les puse es economía matemática, economía, del punto de vista de la microeconomía, ¿sí? Otro tipo de ejemplos de cuasi convexidad lo encontramos en teoría de localización. ¿Qué significa teoría de localización? Por ejemplo, nosotros estamos acá en la universidad, y el rector quiere poner, por ejemplo, un hospital universitario que esté más cercano a todas las facultades, ¿ok? Como ya tenemos todas las facultades... Como tenemos todas las facultades ya establecidas, es más costoso derrumbar una facultad, ¿cierto? Para poder nosotros escoger el mejor lugar. Entonces, nosotros, basados en los puntos que tenemos de las facultades, queremos encontrar, ¿no? El hospital que esté más cercano a todas las facultades. Lo mismo puede pasar con una municipalidad. La municipalidad quiere encontrar una estación de bomberos que esté bien cercano a todas las unidades escolares, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese es un problema de localización. Y problemas de localización también se pueden expresar como problemas cuasi convex. Entonces, la cuasi convexidad, partiendo del punto de vista económico, ha generalizado la convexidad. Pero también tiene otras aplicaciones. Bien. ¿Pero qué significa cuasi convexidad? Miren, en convexidad nosotros veíamos la función, ¿cierto? Veíamos la función que tienen que tener las propiedades de regularidad. En la cuasi convexidad, nosotros prácticamente observamos lo que es los conjuntos de nivel. O sea, proyectamos la función sobre el dominio. ¿Ok? Ahora, ese dominio, la función va a ser cuasi convexas y ese dominio va a ser formado por un conjunto convexo. O sea, la restricción, ¿ok? La restricción de la función sobre su dominio. A eso se llama cuasi convexidad. Funciones convexas automáticamente se transforman en cuasi convexas. O sea, englobamos las funciones convexas. ¿Pero qué sucede? El recíproco no es verdadero. ¿Por qué? Existen funciones cuasi convexas que no son convexas. Por ejemplo, este menos x al cuadrado, ¿cierto? Es una función cóncava. No es convexa, pero sí es cuasi-cóncava. La función logaritmo es una función, ¿cierto? Cóncava. No es convexa, pero sí es cuasi-convexa. Entonces, la cuasi convexidad se puede decir que es una gran clase de funciones que involucra a las funciones convexas. Caracterizaciones de funciones cuasi convexas. Por ejemplo, miren. Si tengo una función cuasi-convexa, lo puedo componer con una creciente. Y mantiene la cuasi-convexidad. Lo que no sucede con las funciones convexas. Por ejemplo, puede ser esta una función convexa, ¿sí? Puede ser una función convexa, pero la composición no va a ser convexa con una función creciente. Como muestra el siguiente ejemplo. ¿Ok? Entonces, algunas propiedades se mantienen dentro de la cuasi-convexidad y no cumplen la convexidad. ¿Sí? Una propiedad de las funciones convexas será que todo mínimo local es global. En cuasi-convexidad eso no se cumple. ¿No? Por ejemplo, esa función f de x, x al cuadrado, o sea, entre el intervalo menos uno y uno es una función convexa, bonita. De uno a tres es una función constante. Y de tres a cuatro es una función, es una cóncavo. La gráfica de esa función es así, ¿no? De menos uno a uno es una función convexa. De acá constante. Y de acá una función, ¿no? De ese tipo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, este punto x igual a dos, este de acá es un mínimo local. ¿Qué significa mínimo local? Significa que es un mínimo solamente en una pequeña vecindad. ¿Ok? Entonces, son algunas propiedades que las funciones cuasi-convexas no cumplen. Pero, eso no quiere decir que nosotros no estemos interesados en esa clase de funciones. Bien, para las personas que dominan, dominan el análisis en los reales. Esta es una propiedad. Esta es una propiedad que se mantiene, que se mantiene tanto para las funciones convexas como para las funciones cuasi-convexas. ¿No? La función. Si la función es convexa, sí, solamente sí. ¿No? Si fuese convexa, sí, solamente sí. La función de una variable va a ser convexa. Si la función es cuasi-convexa, la función de una sola variable va a ser cuasi-convexa. O sea, si nosotros tenemos bastantes propiedades en los reales nada más, podemos extenderlos a las funciones cuasi-convexas o funciones convexas. Gracias. 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 Lo voy a hablar ahora desde los métodos y así rápidamente. la optimización cuasi-convexa apareció más o menos en los años cuarenta y cincuenta. Economistas estudiaron las funciones cuasi-convexas porque estaban bien relacionados a su teoría económica. ¿Ok? Ellos relacionaron e hicieron una teoría de tal manera que se trata de asemejar a las funciones convexas pero no hablaron de métodos. Entonces la pregunta es ¿qué métodos se debe usar para resolver funciones cuasi-convexas? Resolver problemas de optimización con funciones cuasi-convexas. Existen varios métodos pero que todavía no se ha explotado esa propiedad de la cuasi-convexidad. Yo voy a comentar algunos solamente que actualmente han sido demostrados la convergencia. Por ejemplo, el método de gradiente es un método clásico de optimización. Se sabe que el método de gradiente es la base de todos los métodos de optimización. Por lo menos desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué propiedades tenemos del método de gradiente? Tenemos la siguiente propiedad. Si la función es convexa y nosotros usamos el método de gradiente, tenemos la convergencia a la solución del problema. ¿Pero qué sucedería si la función no es convexa? Si la función no es convexa, se ha demostrado en el año 99-2000, un investigador kiwi-americano demostró que el método de gradiente también converge para el caso cuasi-convexo. Pero lamentablemente no llega a la solución. Solamente llega a un punto crítico, que ese punto puede ser máximo o mínimo punto de silla. Lo mismo sucede con los métodos subradientes. Los métodos subradientes, si han estudiado, son una extensión de los métodos gradientes. Entonces, las propiedades lo han heredado de tal forma que también llegan a un punto crítico. Los métodos cuasi-Newton y Newton aún no han sido explorados con respecto a esa caracterización de funciones cuasi-convexas. Lo que sí ha sido explorado bastante en los últimos años, y también hemos desarrollado tesis aquí en la facultad, son los métodos proximales. Más o menos, mi primer trabajo con respecto a cuasi-convexidad fue el año 2004-2005, cuando estaba terminando el doctorado. Mi asesor de Brasil fue a Francia, y en Francia discutieron sobre las propiedades de la función cuasi-convexa, que tiene bastantes aplicaciones en economía, etc., y que sería bueno construir software específicos para funciones cuasi-convexas. Llega con esa idea a Brasil, y nos empieza a cada alumno a desarrollar métodos de optimización cuasi-convexas. Entonces, ese grupo de investigación de los años 2004, 2005, 2006, 2007, hemos desarrollado métodos proximales de optimización cuasi-convexas. Pero aún todavía no se han desarrollado métodos como Newton, cuasi-Newton, cuando tenemos esa propiedad. Ahora, regresando acá a la facultad, yo regresé en 2007, y automáticamente, con el grado de doctor, me dieron para asesorar tesis. Seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, y los cursos de operativa. Los cursos que había heredado de mi profesor Ángel Coca, los mismos cursos. Entonces, con algunos alumnos hemos desarrollado métodos proximales para resolver problemas de optimización cuasi-convexas. Y los alumnos han ido a exponer sus trabajos a los eventos, a los coloquios, a Cinemac, etc. Hemos ganado algunos premios también, o sea, con respecto a los alumnos. Donde han relacionado los métodos de optimización con la teoría económica. Hemos relacionado los métodos de optimización con la física. Y, justamente, gracias a esos métodos proximales, que tal vez no pueda comentarles hoy día, pero será algún otro momento. Entonces, acá existen más o menos unas tres tesis sobre métodos proximales y cuasi-convexidad. Que lo pueden revisar y que hemos desarrollado en el transcurso del año 2008, 2009, 2010. A grosso modo, les voy a explicar antes de terminar en qué consiste el método que estoy hablando. El método que estamos tratando es un problema de optimización inicialmente en un espacio irrestricto. Entonces, los métodos de optimización que usan la técnica del punto proximal son aquellos que en cada iteración resuelven un problema de optimización. O sea, ellos van a resolver iterativamente un problema de optimización supuestamente más sencillo. Y de tal manera de que encuentren el óptimo en el límite. ¿Sí? Pero, también, cuando he explicado estas charlas, también he explicado ingenieros, he explicado economistas. Y me dicen lo siguiente. ¿Qué me interesa a mí que converja al límite? Yo quiero que el software me dé un resultado. ¿No? ¿Puede responder a esa pregunta? Me dicen, no, sí. Entonces le digo, sí, claro. Lo que pasa es que todo algoritmo y todo software tiene un sustento matemático. Y nuestro sustento matemático, como es un método iterativo, debe estar en la convergencia finita o convergencia sintótica. ¿Qué significa convergencia finita? Significa que en un número finito de pasos vamos a obtener la solución. Como sucede con el método simple, como sucede con otros métodos. Como sucede con los métodos de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero si no se resuelve en un número finito de pasos, se tiene que resolver, teóricamente, en el límite. ¿Qué significa el límite? Significa que para un número de datos suficientemente grande, para una integración suficientemente grande, ustedes encuentran una solución aproximada. ¿Ok? Entonces, lo que voy a comentar es lo siguiente. La parte formal de los software están realizados por matemáticos. La parte de convergencia, y no solamente convergencia, sino velocidad y convergencia. Porque su algoritmo no debe ser, como también explicaba en otros cursos, no debe ser un algoritmo que dure o que demore en resolver, por ejemplo, 100 años, 500 años, que los hay. Sino que debe ser un algoritmo que resuelva de una forma aceptable la solución. Si no es de una forma eficiente. Entonces, también tiene que ver la velocidad de convergencia. Luego de esa velocidad de convergencia, tienen que pensar en un paquete o un software que pueda justamente ser usado por la persona que va a trabajar, por ejemplo, en administración. Que va a trabajar en economía. Que no saben nada de esa convergencia. Simplemente ellos quieren ingresar los datos al problema y quieren tener la solución. Y que tienen que tener esa certeza de que esa solución, en efecto, sea la solución del problema. ¿Ok? Entonces, esa es la esencia de los métodos de optimización. Son métodos iterativos que teóricamente debemos demostrar que llegan a la solución. Tenemos que estudiar la tasa de convergencia, que sea una convergencia rápida. Y de ahí irnos a la parte computacional. Para luego poder aplicar a diferentes ramas de las ciencias e ingeniería. Porque la optimización está incluido en cada paquete de software que quieran resolver. Por eso la importancia de la optimización. Bueno, solamente me queda agradecer. Voy a pasar acá el micro a mi colega y amiga Marisa. Gracias. 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 Una otra pregunta. Si la matriz de ciena resulta cero, ¿cómo se explicaría la optimización? La optimización en los modelos económicos. Gracias. La matriz de ciena es cero. Si la matriz de ciena es cero, significa que la función es lineal. Entonces estaría sin un problema de optimización lineal. Entonces estaría sin un problema de optimización lineal. O sea, ahora dependería si tú lo buscas en un punto específico, no se volcultó en el dominio. Si es un punto específico, automáticamente ese punto es solución. Si tú dices en un dominio, es una recta de la función. Claro, la aplicación es la optimización lineal. Investigación de operaciones es uno. Donde la función es una función lineal, si tú derivas dos veces, es cero. Pero de todas maneras debes encontrar el óptimo. Ahora, ¿por qué resulta interesante? Porque tiene restricciones. O sea, desde el punto de vista de la función objetivo es cero, la matriz de ciena, pero tiene restricciones. Entonces ahí es donde se puede usar, por ejemplo, el simple para poder resolver. O sea, puede ser que una función tenga de cero, de cero. Otra pregunta por ahí. Oye, pregunta. Bueno, en todo caso. Bien, aquí en este podio, como se dice, he estado muchas veces. Desde el 2008 creo que realicé cursos de extensión. Por eso para mí ya se me ha cerrado lo que veo uno, dos, tres o cuatro conocidos. O sea, los demás para mí son nuevos. O sea, no es como dice la profesora Marisa que he estado de pasado. Bueno, yo he estado como cinco años trabajando acá. Ay. Ay. Claro. Ahora sí que debe pasar. No, pero de todas maneras, cada uno de ustedes son un representante de la universidad. Alguna vez me dijo el profesor, ¿no? El profesor Ángel Coca, yo era alumno de tesis, ¿no? Entonces el profesor Coca me decía, ve a exponer a los eventos. Y nosotros no sabíamos qué era, exponer a los eventos, o matarnos de miedo, no sé. Pero nos llevaba, ya, presenté un resumen y ustedes lo van a presentar. Después, como en el pasado de dos meses, aprendimos justamente a eso. Porque ahí viene la competencia. En un evento científico no solamente exponen doctores, magísteres, sino exponen personas que están haciendo un trabajo de iniciación científica, o sea, un trabajo de práctica pre, un trabajo de tesis. ¿Sí? Y ahí ustedes van a ver, ¿no? Que es muy, muy diferente, muy diferente simplemente escuchar una presentación que está en la frente. Estar en la frente, aunque sea ustedes no puedan responder esa pregunta, porque ya me pasó muchas veces también. Hay preguntas que de repente, como la que dice su compañero, le dice, ¿se puede usarla? Nunca yo he aplicado eso. Pero, ¿eso le sirve para qué? Que ustedes lo anotan y continúan trabajando en ello. O sea, ustedes deben fijarse en una línea de investigación de tal forma de que puedan, de que puedan seguir trabajando paso a paso. No todo se hace de un día para otro. Bien, lo siguiente también es este... Como les dije, ¿no? Se ha hecho oportuno la presencia de José Ángel Coca, que en realidad ha sido el fundador, ¿no? De los alumnos que están en el extranjero. No, porque en esos tiempos la facultad pensaba que, o sea, todavía los que terminaban los estudios todavía no sabían lo que íbamos a hacer. O tirar piedras por ahí, o sea, trabajo cuando rebote, ¿cierto? O tener otro futuro. Y justamente, como les digo, gracias al profesor, porque fue mi asesor, fue la persona que confió en mí en su debido momento, no sé por qué. Cuando llegué a Brasil, él estuvo presente, o sea, me ayudó bastante, ¿no? Entonces, me parece que hay que aprovechar esa oportunidad, de repente en Mallorca. Le dan un fuerte aplauso a José Ángel Coca Balta, de todo el apoyo. La verdad, yo estoy, no tanto de casualidad, sino que justamente ayer conversando, me dice, mañana no podemos conversar, ¿no? Después de las tres que tengo una presentación, que por eso estoy acá, vamos a conversar muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Y preguntarle por su orientador allá en Brasil, que fue mi profesor también. Justamente, él está diciendo que no sabría decir por qué yo confié en él. Primero, porque era uno de los líderes del grupo. Los líderes, líderes del grupo. Ya, él siempre estaba delante, delante, delante. A punto, en principio, puedo conversarle lo siguiente. En determinado momento, él sintió que el ágeo del lineal estaba faltando. Conforme yo, entonces, me dice, yo puedo ser jefe de prácticas para verlo con lecano. Y se habló con lecano y él le ayudó en esa disciplina. Detalles más profundos, en realidad, quiero evitarles sobre esa disciplina. Y, bueno, la otra. Entonces, por eso estaba yo confiando en él. También puedo decirles que muchas veces hay gente que me viene a buscar. En estos días también, hermano, que me vienen a buscar. Yo le digo, lamentablemente, tú no ha sido mi alumno y no puedo, no puedo recomendarme. ¿Quién está trabajando contigo y conversé conmigo? Bueno, entonces, volviendo a lo de él, que yo estaba confiando en él. Y en eso tomo contacto con el orientador, su orientador de doctorado. Y me dice... No quiero decir... Tengo unos alumnos que... No me pueden estar separados para allá. Ya me hizo, mando su curriculum. Mandó su curriculum y mandó... Esto es importante para toda la universidad. Y para todas las universidades del Perú. Mandó el resumen de su curso de seminario de tesis. Porque en algunos sitios valgan verdades. El seminario de tesis es un curso más. El profesor da un título. Al final dice... Hago una exposición y chao. La idea del curso de seminario de tesis nació, si no me engaño, en San Marcos. Queríamos un instrumento que el alumno tenga al salir inmediatamente a su licenciatura. Entonces yo le decía... Porque yo le decía... Profesor... Este es un buen alumno. Mandó... En su curriculum mandó el resumen de su seminario de tesis. Y en el seminario de tesis decía... Referencia a tal artículo. Un artículo que venía de la Rusia. A las dos semanas el profesor me escribe y le dice... Disculpe, vean que no han podido revisar su... Su curriculum. Pero he visto el artículo con el cual está trabajando. Y eso me satisface. Que me pare maledas. Quiero hacer énfasis en eso de los cursos de seminario de tesis. Si hay aquí jóvenes o profesores de otras facultades... Ese es un mensaje que deben llevar. El curso de seminario de tesis debe terminar con... Por lo menos es el vocador de la tesis en la mano. Y eso es lo que él hizo. Y no era la primera vez porque ya lo había hecho en San Marco. ¿No? Lo había hecho en San Marco porque... El tío colega que está trabajando. Algunos aquí y la mayoría en Brasil. De los tres, ¿no? De los tres que fueron de aquí... Los tres sacaron un doctorado. Los dos quedaron allá. Profesores nombrados. No son contratados. Como quien habla también. Después de estar aquí. Me gustó la idea. Basado en que tenía un diploma obtenido allá. Inmediatamente se abrieron las puertas. Unos meses después. Pero luego concurso. Concurso puro. Ya. Esto es importante también para las matemáticas. Porque a veces nuestros familiares dicen... ¿Para qué estudian matemáticas? ¿Para qué estudian matemáticas puras? Por las puras dicen a veces. Bueno, este es uno de los ejemplos. Y su exposición lo lleva... Si ya tuviera más tiempo daría muchos otros ejemplos. No solamente de la economía que servirían para abajo. Por lo menos saber que no hemos perdido tiempo aquí. Y que tenemos un buen inicio para esa parte. Gracias. Aplausos. 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 Eh... De parte del señor decano de nuestra facultad. El magistrado Juan Méndez Velazquez. Que no ha podido... Eh... Por una fuerte razón estar aquí presente. Eh... Vamos a agradecer al doctor Eric Papa por eh... La presentación. Eh... Invitamos también a él. Para que en otra oportunidad tenga... Eh... De repente ofrecernos una otra eh... Eh... De sus experiencias. Eh... Para... Finalizar al menos con esta presentación. Quiero invitar a... Precisamente al doctor Ángel Cocavata. Para que le haga entrega del diploma recordatorio al doctor. Eh... 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 Estoy recordando en este momento que cuando él eh... Tenía que recobrir su diploma o recibir su diploma licenciado ya no estaba acá. Eh... Eh... Por algunos... Trámite la Administrativa del Morón. Seguro una semana. Seguro. 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 Ya. Que... Finalmente debió haber sido en el mes de enero. Y fue en el mes de marzo. El primer día de marzo eh... La pandemia defendió y en la tarde estaba tomando el avión para irse a hacer. Eh... Es... Es... Es un honor para mí hacer entrega este diploma a... Aplausos. Aplausos. Bueno, como pasa con él. Yo les dejo con eh... Con Edward. A quien ustedes ya conocen. Por que impulsador de los eh... Miernes Científicos. Para hacerles un anuncio. En primer lugar, muchas gracias por... Soy Eric Papa. Y bueno, a invitarlos para el próximo miércoles. Tendremos la ponencia del doctor Colonival... Colonival Torres Bardales. En el tema de función del proyecto de investigación científica en la investigación. Como saben... Eh... Como buenos investigadores. Tenemos que tener un conocimiento amplio en este... En el proyecto de investigación. Los invito. Y bueno, tenemos otro tema también de matemática. La profesora... Van a ver... Eh... Dos eventos. Uno a las dos. Y el otro previsto para las tres de la tarde que va a ser en el área de matemática. Pero igual... Este proyecto de investigación científica... Va a ser justamente... Para las dos áreas, ¿no? O áreas afines también. Porque es investigación, ¿no? Por lo que ahora se pide en Colonia Valdea Universitaria. El tema para matemática... Es por el magister, Paul... Paul Cama. El tema es representación... De Ballestres... En... R.N. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. El próximo miércoles, ya saben, a las dos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.